Lorenzo Méndez nos revela absolutamente todos los detalles y nos dice si hay o no hay un bebé en camino. Y también nos confesó cómo fue que la Chiquis Rivera llegó hasta Texas. Te contamos absolutamente todo el día de hoy aquí en Famous Close Up. Después de tres meses de separación, la Chiquis Rivera repentinamente viajó hacia Texas con el único fin de reencontrarse con Lorenzo Méndez para tener una plática cara a cara. ¿Qué sería tan importante para la Chiquis Rivera que no se lo podía decir por medio de sus abogados ni mucho menos por un WhatsApp o por un correo? ¿Será de que esos rumores acerca de que la Chiquis Rivera tiene cuatro meses de embarazo serán ciertos? Lorenzo Méndez por fin rompe el silencio y esto es lo que nos dice acerca de todo lo que está sucediendo. Chiquis, el día que se convierta mamá va a ser una excelente madre. Evidentemente pues esto nos llena muchísimo de emoción a todos los fanáticos de Lorenzo Méndez pero sobre todo Lorenzo Méndez acaba de aclarar una de las cosas que más nos tenía preocupados a nosotros acerca de cómo fue que llegó la Chiquis Rivera hacia Texas. Muchos de ustedes dicen que fue en carro, otros prácticamente halagan hasta que fue caminando porque estaba tan desesperada por hablar con Lorenzo Méndez pues que no haya más la forma de reunirse con él inmediatamente y pues esto es lo que Lorenzo Méndez nos confiesa acerca de eso. Casi estaban diciendo que llegó en caballo blanco a rogarme o se vino manejando y no, no, nada de eso. Amigos, pero realmente lo que estamos esperando por fin te lo revelamos aquí a través de Famous Flows App. Agárrense porque aquí les va la Chiquis Rivera está o no está esperando un bebé junto a Lorenzo Méndez. Esto es lo que nos confiesa Lorenzo Méndez acerca de este tema. No, 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 no está embarazada. Para aclarar, no está embarazada. No sé cómo empezó ese rumor de nuevo. Amigos, definitivamente no es la primera vez que le achacan un nuevo bebé a la Chiquis Rivera sin embargo, pues la Chiquis Rivera desde enero del 2020 ha estado tratando de quedar embarazada sin embargo, esta mujer sufre de ovarios poliquísticos y la única manera que encontró fue congelando sus óvulos y pues hasta el momento no los ha sacado. Sin embargo, amigos, hay algo completamente contundente y es que la Chiquis Rivera sí estuvo con Lorenzo Méndez durante el pasado fin de semana pero ¿para qué estuvo con él? y pues uno de los rumores más grandes es que aparentemente pues ellos están a punto de regresar y pues fue algo que se le preguntó a Lorenzo Méndez a través del bordo y la placa si están o no están en preparativos para poder recuperar su relación y Lorenzo Méndez pues aclaró esta situación de la siguiente manera. Porque mira, si pasa o no pasa la gente va a empezar o va a especular que estamos jugando con ellos y no quiero, yo quiero ser traspasado. Amigos, Lorenzo Méndez realmente se ha comportado como todo un caballero desde que comenzó pues todo este trajín de la separación de hecho pues ellos se separaron a principios de septiembre en el momento que la Chiquis Rivera dijo a través de sus redes sociales que dejaba por completo a Lorenzo Méndez sin embargo, Lorenzo Méndez en aquel momento no estaba ni enterado pues que le estaban rompiendo su corazoncito a través de las redes sociales. Lorenzo Méndez estaría completamente dispuesto a regresar con la Chiquis Rivera y lo ha dicho en múltiples ocasiones ya que la Chiquis pues representaría para él el gran amor de su vida. Actualmente Lorenzo Méndez tiene 34 años y a pesar de que es un hombre bastante joven ya ha tenido un camino largo recorrido sin embargo dice que las cosas más hermosas las ha vivido al lado de la hija pues de la diva de la banda y esto es lo que Lorenzo dice para finalizar esta entrevista. Y fue algo muy bonito mira yo creo que aquí lo importante es es que estemos felices yo creo que Definitivamente le deseamos lo mejor a Lorenzo Méndez y también a la Chiquis Rivera esperemos que se puedan pues resolver todos los pleitos que ellos tienen internamente y pues que de una vez por todas se queden juntos y vivan su cuento felices para siempre haya o no haya bebé definitivamente yo quería pues que aquí hubiese un bebé entre ellos dos para ver si por fin salvaban esta relación con un pequeñito pues fruto del amor ustedes pensarían lo mismo o no estarían de acuerdo los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up